Son las 2.45 de la mañana exactamente y estamos esperando el bus para irnos al Colca. Así que te doy muchas expectativas para este día, este viaje y esta aventura que vamos a emprender. ¿Qué opiniones tienes tú, Anderson? Solo estamos esperando y espero que... Ahí está, ya nos llaman, ya nos llaman. Y nos fuimos al Colca. El Valle y Cañón del Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Está ubicado en el extremo noreste de Arequipa en la provincia de Cayoma. En esta ocasión me acompaña mi amigo Anderson, con quien recorrí la montaña Usangante en un video anterior. El Valle y Cañón del Colca La cañón del Colca tiene una profundidad aproximada de 4.160 metros. ¿Qué tal? Buen día. Luego del desayuno necesario, porque ya me estaba convirtiendo en fantasma de lo pálido que estaba, ya estamos aquí, en el pueblo de Maca. Así que vamos a continuar nuestra ruta recorriendo este pequeño pueblo. Con un poco de sueño todavía porque no hemos descansado del todo muy bien, así que vamos a continuar. Maca es un pueblo que está ubicado a 1.262 metros sobre el nivel del mar. En él podemos ver que hay ferias en la calle, en donde ofrecen comida, ropa, souvenirs, y también podemos tomarnos fotos con las llamas y los halcones que están en esta plaza. Y estas aves ya están amaestradas, ¿no? Hace tiempo. Están acostumbradas a la gente también, todos los días que vienen. Bien, ¿y qué le doy con la picante? ¿Qué le doy con la picante? A ver, me doy mucha. Además, me doy con la panquita, ¿cómo está? ¿Qué le doy con la picante? Ella, ¿y ella? Ella come alfalfa, cada vez hay desperdicio de las verduras, uno come la cascara de tarpa, etc. ¿Y cuántos años tiene ella, por ejemplo? ¿Cuál es su edad? Siete años. Siete años. Esta es la panquita, tiene como cinco años. Cinco años. Desde el futuro que creó. Ha crecido bastante, ¿no? Sí, ella tiene mucha leche de barra. Ella tiene mucho mejor que su edad. Mira, ella es el frío. Ya está bien, increíble. ¿No le gusta que nadie le interrumpa cuando tiene su copia en su ladrador? No le gusta que le opusen los drones, de norma. Ah, te dio su carácter. A mí, fíjese, pues es esmeralda. Un caño atrás mío se llama el mismo y original día de lo que es el río Amazonas, el río más largo del mundo de España. Y recorre varios países, entre ellos Perú, Ecuador, Colombia, Surinam, Morena Francesa, Brasil, Bolivia, todo lo que pertenece a la cuenca del Amazonas. ¡Gracias! 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 La Cruz del Cóndor es el principal destino de los turistas nacionales y extranjeros para el avistamiento de estas aves andinas. Bueno mi gente, estamos en el cañón del Kolka finalmente. ¿Cuántos metros de profundidad tiene? Aproximadamente 1.700 metros de profundidad. Es el tercer cañón más profundo del mundo. Los dos primeros están en China y en Nepal. Así que ellos nos ganan. Y hemos logrado ver algunos cóndores. Tres para ser exactos. Así que vamos a esperar a que vengan más. Tres para ser exactos. Es reconocido como el ave voladora más grande y pesada del planeta y en el que mayor superficie al ar presenta. Los adultos llegan a medir hasta 142 centímetros de altura y entre 270 y 330 centímetros de envergadura. Pesan de 11 a 15 kilos los machos y de 8 a 11 kilos las hembras. Es una de las aves que vuela a mayores alturas. Música Música En gran parte del recorrido encontramos mujeres típicas del lugar. Quienes ofrecen alimentos, ropa, vestimenta, subvernirs y entre ellas helados hechos de manera artesanal. Música 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 En el Valle del Colca también encontramos baños termales. Entre ellos los baños termales de Chacapi. Música 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 Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden por favor de darle un like al video, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. Música Música